Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu No hay nadie como tu, tu, porque no hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu Dame un like como YouTube, conecta como Bluetooth Si me daño, soy la guay, tu muñeca por tu, tu Yo te quiero pa' mi, mi, si me dice que así, si Me, 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 yo solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurrucu Yeah No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tu, tu, nadie como tu, tu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo